El Señor hizo en mí maravillas Santo Espíritu Mi alma engrandece al Señor Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador Pues miró la majestad de su esclava Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos Maravillas hizo en mí el poderoso Y santo es su nombre Por siglos hicimos su amor Por aquellos que le temen Desplegó el poder en su brazo Y deslizó los proyectos del sobre de un corazón El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Derribó de su trono a poderosos A humildes ensalzó Colmó de bien a los sangrientos A los ricos rechazó Acogió a Israel su servidor Según lo tenía prometido a nuestros padres Recordando su amor por Abraham Y su raza Y su raza lo largo de siglos hicimos Gloria al Padre y a Cristo el Señor Y al Espíritu que habita en nuestras almas Amén El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Amén Amén